Busquemos perlas a escondidas. Del 11 al 17 de noviembre de 2024. Salmos, capítulo 106. Pregunta 1. Basada en Salmos 106, versículos 36 y 37. ¿Cuál es la relación entre la adoración a ídolos y los sacrificios a demonios? La relación entre la adoración a ídolos y el sacrificio a los demonios es directa. En ambos casos, quienes practican estas cosas están expuestos a la influencia demoníaca. Estos versículos indican que los israelitas sirvieron a sus ídolos, y éstos llegaron a hacerles una trampa, porque llegaron a sacrificar a sus hijos a los demonios. Con lo que se demuestra que la adoración de ídolos se vincula con sacrificios a los demonios. Adicional. De allí que en primera de Juan capítulo 5, versículo 21, se nos advierta firmemente que debemos evitar toda forma de idolatría directa o sutil, porque todas ellas nos pondrían bajo la influencia de Satanás, y al igual que los israelitas, terminaríamos realizando prácticas demoníacas que ofenderían a Jehová y arruinarían nuestra relación con él. Además, un solo acto idolátrico sería suficiente para traicionar a Jehová y comenzar a servirle a Satanás. 106, versículo 1. Este versículo nos anima a darle gracias a Jehová por su bondad y misericordia. Eso me enseña que además de cultivar un espíritu de agradecimiento, reconociendo las bendiciones que recibo diariamente, debo expresarle mi gratitud a Jehová en mis oraciones y acciones hacia los demás. 106, versículo 1. Este versículo nos anima a darle gracias a Jehová por su bondad y misericordia, por lo que puedo utilizarlo en el ministerio para iniciar conversaciones sobre la bondad de Jehová y cómo ésta se manifiesta en nuestras vidas, con la finalidad de motivar a las personas a desear conocer más sobre sus maravillosas cualidades a través de un curso de la Biblia. 106, versículos 7 y 8. Estos versículos hablan de, cuando los israelitas se revelaron contra la dirección de Moisés, y no mostraron perspicacia olvidándose que Jehová fue fiel a su promesa y los liberó de los egipcios. Esto me enseña la importancia de recordar las obras de Jehová y de cómo usa su poder para cumplir su propósito. Esto refuerza mi fe y confianza en el cumplimiento de las promesas del reino. 106, versículos 7 y 8. Este pasaje dice, en Egipto, nuestros antepasados no apreciaron tus maravillosas obras. No recordaron tu inmenso amor leal, sino que se revelaron junto al mar rojo. Pero, por causa de tu nombre y para dar a conocer tu poder lo salvaste. Así que puedo usar este poderoso recordatorio de la fidelidad de Jehová en el ministerio para ilustrar cómo siempre Jehová actúa en favor de su pueblo. 106, versículos 13 al 15. Estos versículos muestran como los israelitas apenas salieron de Egipto, olvidaron todos los milagros que Jehová realizó para liberarlos de la esclavitud, incluido el milagro en el mar rojo. Por lo que este pasaje me enseña que debo ser paciente y confiar en Jehová en lugar de esperar siempre soluciones inmediatas a todos mis problemas. Y algo que me va a ayudar en este sentido será mantener permanentemente en mi memoria las bendiciones de Jehová. 106, versículos 13 al 15. Estos versículos muestran como en el desierto, los israelitas se dejaron llevar por sus deseos egoístas y pusieron a prueba a Jehová, por lo que él los golpeó con una enfermedad. Por lo que estos versículos pueden ser útiles en la predicación para advertir sobre los peligros de la impaciencia y la falta de fe. Y en contraste, también se pueden usar para animar a las personas a confiar en Jehová como nuestro proveedor. 106, versículos 24 y 25. Estos versículos muestran como los israelitas en el desierto no creyeron en la palabra de Jehová ni escucharon su voz, sino que más bien murmuraron en sus tiendas. Esto me enseña la importancia de la fe, la confianza y la obediencia a Jehová, y de cómo las quejas y las murmuraciones pueden llevarnos a perder sus bendiciones. 106, versículo 48. Este versículo dice, Alabado sea Jehová, el Dios de Israel, por toda la eternidad. Y que todo el pueblo diga, Amén. Esto muestra lo oportuno que es usar el término, Amén, al terminar las oraciones no sólo para significar que estamos de acuerdo con lo dicho en la oración, sino también como una declaración solemne de confianza en Jehová y una expresión de nuestra ferviente esperanza. 106, versículos 24 al 27. Estos versículos muestran que la rebeldía contra Jehová lleva a consecuencias graves, pero su misericordia siempre está disponible para quienes se arrepienten. Por lo que constituyen un recordatorio sobre la importancia de obedecer a Jehová y evitar cualquier rasgo de rebeldía que dañe nuestra relación con él. 106, versículo 47. Este texto nos recuerda la importancia de la oración y nos muestra que es prudente rogarle a Jehová por nuestra salvación, por lo que debemos sentirnos impulsados a hacer de la oración una parte integral de nuestra vida diaria. 106, versículo 44 al 46. Estos versículos muestran que Jehová es fiel a sus promesas y nunca olvida los pactos que ha hecho con su pueblo. Esto fortalece mi fe y me anima a confiar mucho más en las promesas de Jehová y a mantener la esperanza en su cumplimiento. 106, versículos 33 y 34. Estos versículos muestran que aunque los israelitas provocaron a Jehová, fue Moisés quien se sintió amargado y su falta de autodominio resultó en que hablara sin pensar en las consecuencias. Esto me enseña que las malas acciones de los demás pueden llevar a una persona muy pacífica a perder los estribos y hacer cosas reprensibles, por lo que debemos evitar estas situaciones a fin de no perder la aprobación de Jehová. 106, versículos 33 y 34. La primera vez que los israelitas se quejaron por falta de agua, Moisés reaccionó de forma adecuada. Sin embargo, en esta ocasión, permitió que la frustración y el cansancio lo llevaran a actuar con imprudencia. Esto nos enseña que, ante ataques e insultos en el ministerio, no debemos responder de forma impulsiva. A diferencia de Moisés, debemos enfocarnos en honrar a Jehová en lugar de dejarnos llevar por nuestros sentimientos heridos. Queridos hermanos, estudiantes de la Biblia y personas amigas, gracias por visitar nuestro canal. Sea a Jehová la honra y la gloria. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.